¿Cuánto llevas con mi amiga? ¿Mucho o poco tiempo? ¿Eres tú quien la paraliza en las noches? ¿No? ¿Tú sabes quién? Bien, ¿podrías hacerme la comunicación con ese hermano? ¿Yo hablo con él? Soy María. ¿Quién eres? María Elpidia. ¿Y tú estás con mi amiga? No. Solamente cuando le quiero hacer daño. Ah, ya. ¿Y para qué le quiere hacer daño? Quiero verla muerta. Ay, si ya va a estar muerta mucho tiempo. ¿Qué afán tienes? Le falta poquito, le faltan 50 años. Y ya de ahí en adelante la puedes volver muerta todo el tiempo que quieras, toda una eternidad. ¿Qué afán tienes? No he podido ser feliz por culpa de ella. ¿Y cuando esté muerta vas a ser feliz? Sí. ¿Y por qué? Contame que no entiendo. Porque si ella muere me puedo casar con Carlos. ¿Y quién es Carlos? El marido mío. O sea, que si ella muere te puedes casar con tu marido, no entiendo. Sí. Porque yo adoro ese hombre. Por eso si me estás diciendo que ese hombre es tu marido, entonces. Pero, es que es mi marido pero no es mi esposo ante Dios. Ay, ay, tú crees en Dios. ¿Qué contradicción? Me dices que crees en Dios, pero estás deseando la muerte de mi amiga, entonces. Gallo o gallina. Pero es que con Dios no he podido conseguir nada. En cambio con el diablo sí he podido conseguir muchas cosas. Oiga esta, si no tiene ningún poder, no es capaz de apagar ni un fósforo. ¿No? Nada, te lo voy a demostrar. Usted no sabe cuánta maldad le hago yo a ella cuando está dormida. No apaga un fósforo. Le hago mucha maldad a ella. Oiga, eso eres tú, pero el patrón que tú dices que tienes, el diablo no tiene ni el poder de apagar un fósforo. Te lo voy a demostrar. Mira que ella no ha podido conseguir. ¿Quién le ha ayudado? Nadie, nadie. A ver, voy a encender un fósforo y lo voy a pedir a tu patrón que lo apague. Ya lo encendí. A ti, diablo, satanal, belsebú, lucifer, maligno, te reto a que apagues este fósforo que acabo de encender. Pero como no tengo todo el tiempo y este fósforo se acaba, voy a contar de uno a cinco. Si al llegar a cinco no lo has apagado, qué pesar que hay gente que cree en diablo, satanal, lucifer, maligno, 666, cachón. Incluso mientras apagas el fósforo, que no creo que seas capaz, te reto a que a mí me dejes ciego, me tires al suelo, me pongas a echar babasa, me quemes con lenguas de fuego, lo que tú quieras, porque te estoy retando. Y tú eres satanás, tú eres lucifer, tú eres el maligno, tú eres belsebú, tú eres el cachón. Imagínate, bueno, se está acabando el fósforo, voy a empezar a contar. Uno, no, no apagas una vela, vas a apagar un fósforo. Dos, te estás quedando sin aliento. Tres, cuatro, y no me ha dado ni dolor de muelas, no me he puesto ni visco. No, estás bueno para ser reis, niño, en un circo. Cuatro, se acabó el tiempo. Qué pesar que había gente pensando en que tú, lucifer, maligno, cachón, diablo, belsebú, tenías poder. Poder, el poder del miedo, eso sí tenías, asustar. No, 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 yo a ella la tengo que matar como sea, yo no sé qué voy a hacer, yo estoy desesperada. Es que yo no he podido porque es que ya ahora me mando. Bueno, ¿y qué tiene que ver ella con Carlos? Que no lo entiendo. Ella es la esposa de Carlos. Sí, pero ya están separados, entonces ¿cuál es el problema? No sé, no sé, es que yo creo que Carlos... No, tú estás como loquita, tú ni sabes qué es lo que quieres. La quiere mucho, yo la quiere mucho a ella. Ah, bueno. Tenía muchos problemas. Y si la quiere mucho, entonces ¿por qué se pararon? Explícame eso. Porque yo, porque yo, no, yo no voy a decir nada. Habla fuerte para yo poderte escuchar que soy muy sordo. Es que yo, yo, yo la enterré a ella, la tengo enterrada a ella. Ay, eso no funciona. No funciona lo de Satanás, lo de Belsebú, lo del maligno. La tierrita de cementerio es muy buena para las matas. Yo en la casa le echaba de eso a las plantas y se ponían espectaculares. Muy buen abono. No ve que eso tiene proteínas, tiene minerales, tiene sales. Tiene vitaminas. Pero es que yo no la quiero ver a ella. Ah, pues, cierra los ojos. En este mundo la detesto, la detesto, la odio, la odio. Ah, bueno. La odio, la odio, la odio. Eso sí es tu problema. El odio es un veneno que mata lentamente a la persona que se lo toma. ¿Y quién se lo está tomando? Tú. La odio, la odio, la odio. Le he hecho perder de todo. Le he hecho gastar su dinero. Le he hecho hacer de todo. La odio. La quiero ver destruida, destruida, destruida. En últimas, ¿quién te entiende? ¿Qué contradicción la tuya? Primero me dices que no la quieres ver y ahora me dices que la quieres ver. Entonces, ¿quién te entiende? No, la quiero ver destruida, 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 destruida. ¿Y qué ganas con eso? A ver. La paralizo, la paralizo de once de la noche a una, a la mañana de once de la noche a una de la mañana y ella no se puede mover ni gritar ni nada. Ah, pero es mejor porque duerme más profunda. No. Así no se mueve. No se desespero de hecho. Y no se le perturbe el sueño. Si vieras cómo le asusta cuando yo la paralizo. Ah, pero yo le voy a explicar que eres tú. Ya no se mueve. Ya le he visto los ojos a ella cuando se despierte y se paraliza. Y ella manda a sus hijos y de todo. Y yo no la puedo ayudar. Ah, pero yo le explico que eres tú y ya no se vuelve a asustar. Y tú sabes que con eso lo que estás es aumentando tu deuda kármica. Con eso lo que haces es adquirir una deuda con el universo y después te toca pagarla. Entonces, ¿qué ganas? Nada. ¿Quién se está perjudicando? Tú. ¿Quién se está tomando ese veneno llamado resentimiento? Tú. Entonces, ¿quién se intoxica? Tú. Nada. Pero, mira, a mí me contaron una historia de que en las familias colombianas y de más que en otras centroamericanas también, era típico que hubiera un cura, una monja y una boba. Te garantizo que tú no eres el cura. Tampoco pienso que seas la monja, pero de pronto lo otro sí, porque veo que has hecho cosas... Yo soy la bruja, soy la bruja. No, yo no dije bruja, dije boba, usted no me está entendiendo. No, soy la bruja. No, yo no dije que en las familias se había brujas. Póngame cuidado. No, pero es que yo soy la bruja. Brujita, había un programa de una bruja, Samantha, que movía la nariz y hacía cosas muy interesantes moviendo la nariz. A ver, si es bruja, mueva la nariz y transforme este consultorio en algo bien espectacular. No, eso no lo puede pasar. Ah, entonces es una bruja que no tiene poderes. Pero sí puedo reformar el espíritu. ¿Sí puedes qué? Sí puedo trabajar en mi espíritu. Ah, pues eso lo podemos todos. Yo no soy brujo y yo hago eso y no soy brujo. Pero sí puedo, sí puedo. Mira todo lo que le he hecho a ella y ninguno le ha podido ayudar. A ver, ¿qué es hacerlo? ¿Te lo he podido ayudar? Sí, pero se lo has hecho porque ella lo ha permitido. Porque ella se deja llenar de miedos, de supersticiones. Si ella no creyera tanta tontería, no podrías hacer nada. El poder te lo está dando ella misma. No. Claro. Ella me reta. No, ¿cuál reta? Te reta con miedo. Ella me reta. Ella me reta. Estaba retando con miedo. Y entonces es como decirle, pero usted sí se deja atracar, pero usted sí se deja atracar. Entonces, ¿qué es? Un atracador que le pregunta al otro que si se deja asaltar y atracar. Así estás tú. No. Claro. Que ella te reta, pero te reta con miedo. Entonces te está dando poder. ¿Por qué? ¿Por qué conmigo no puedes hacer nada? Sencillamente porque yo creo que tú no tienes ningún poder. Y entonces, al yo no creerlo, tú no tienes poder. No, sácala, mácala. Mácala, chapala, apácala. Sácala, mácala, mácala, cáala. Ah, yo me sé otras parecidas a esas. Yo me sé Tim Marín, Pidón, Pingüé. No. No, no, no. No me hable. No me digan. Ah, pues trabaja igual me cierran en la escuela. No, 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 no. No, no, no. No. Una brújula. Una brújula. No me digan nada. No, no me te cuate. Ay, está repitiendo. Ahí no me está descrestando. No, es que no nos paro. Es que no me diga nada, no me diga nada. No me diga nada. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Déjame en paz. Ah, bueno. Te dejo en paz, pues. Entonces, déjame un momento con mi amiga. ¿Perdonas a esta amiguita espiritual que está más perdida que embolatada? Sí, la perdono. Perdónala. Sí, es que yo la perdono. Ella estaba creyendo todavía en diablos y en satanaes y en belsegúes y en malignos. ¿Quién? Esa amiguita espiritual que estaba ahí. Sí. La que te estaba amarrando por las noches. Sí. Perdónala y envuélvele en luz. María Alpidia, yo te perdono. Y si esta noche intenta hacer lo mismo, envuélvele en luz. María. Y de que sí, que como está jugando de bueno y que por estar pendiente de que no te muevas, ella tiene que estar ahí cuidándote el sueño toda la noche. Yo le digo eso, pero es que a mí se me olvida cuando ella me paraliza, me olvida todo. Se le olvida, eso sí es problema suyo. Entonces, ¿qué tengo que repetir? Que no se le olvide. ¿Qué tengo que repetir? Es lo que a usted le nazca del corazón. Pues, ¿qué le digo? Que la envuelvo en la luz. Vino, vete a la luz, vaya, busque a los seres de luz, yo te perdono. Pero por favor, déjame en paz. Yo no quiero nada contigo. Te mando a la luz. Ella lo que quiere es a Carlos, regaláselo. ¿A cuál, Carlos? ¿Tú tuviste algún esposo llamado a Carlos? Ah, sí, 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 a Carlos Alberto. ¿Esta gente había olvidado, no, esta muchacha? Sí, está muy enamorada. Yo tengo a Carlos Alberto. Yo sí, yo tuve un esposo que se llamaba Carlos Alberto. Eso es lo que ella quiere, regaláselo. Dile que lo puede llevar con trapitos y todo. ¿A quién le digo a Alpidia? Yo no sé quién es, pero a quien sea. Alpidia. Yo te regaló a Carlos Alberto, no me vuelvas a molestar. Él fue un... Él fue... Ya está, el olvido que fue, pero fue... Él fue mi esposo, pero es que yo ya no lo quiero a él. O sea, yo lo perdono. Yo lo perdono a él, no tengo resentimientos con él. Y quiero que seas muy feliz con él. Y yo le robo a Dios para que tú seas feliz con él, para que te perdone todo. Pero yo siempre le pido a Dios que tu relación con él sea estable, en mal, le he dicho a él que se quede firmemos la anulación de matrimonio, para que te puedas casar contigo, pero yo no sé. Él dice que no, que no se quiere casar otra vez. Ah, bueno, ya sé si es problema de él. Lo tuyo termina donde comienza lo de él. Esos son los límites, las fronteras. Sí. Déjame otra vez con esta hermanita espiritual. Hermanita, entonces, ¿qué opinas? ¿Ya quieres que te firmen los papeles y te los llevas completico? Sí. A ver qué haces con él. Es que ella sí quiere darle el divorcio a él. Claro, no escuchaste que le acabo de decir. No. O tú estás sorda también. Pues es que ella siempre, a Carlos me dice siempre que es piedra la que no se quiere divorciar y que no le para bolas a ningún hombre porque todavía está enamorada de él, que no sé cuántas. Dime una cosa. Carlos puede decir hasta misa y si Carlos dice misa, tú vas y comulgas y te vale. No te vale. No, no, no. Cualquiera puede decir misa. Yo me pongo ahora una sotana y digo cualquier cosa que haya escuchado por ahí en latín. Y ya por eso soy el cura Aurelio. No, no, no. Ah, bueno, igual pasa con Carlos. Él puede decir lo que quiera. ¿Y es problema de él? No, no, no. Entonces, perdonamos a piedra si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal. Entonces, perdonas a esa zumbambi cápida. ¿Y tú quieres que ella también te perdone a ti por todas las noches que la perturbaste? Entonces, ¿qué brujita que dices? ¿O me quiere enviar una jada de vida mía? A mí a veces me llaman el brujo mayor. A ver qué quiere. Esta brujita está muy indecisa. Ahora no sé, no decir que sí, que sí, que Carlos para mí, que Carlos para mí. Y cuando ya le paran las cañas. Ya dice, ay, tú. Es que todavía lo quiero. Es que yo lo quiero para mí. Bueno, y ya te están diciendo que te lo puedes llevar entonces. Ya como que no está segura. Como que sí, como que lo voy a pensar. Como que tal vez, como quien sabe. No decídase, pues. Que ya lo está pensando mucho. Al principio parecía muy seguro. Sí, yo la perdono a ella. Sí, yo la perdono a ella. Yo no la voy a volver a hacer más daño a ella. Bueno. Porque ella de verdad, ella de verdad es muy indiferente conmigo. Yo creo que, yo creo que ella, ella ni siquiera se acuerda de mí. Ok. Entonces, ¿tú quieres que ella te perdone? Sí, sí. Bien, déjame un momento y yo la pregunto. Piedad, ¿la perdonas? Sí. Bien, perdónale por todas las noches que te perturbó. Sí. A ver, pida. Yo sé que eras tú y yo te debería. Yo te perdono por todas las noches que no me dejaste hablar, que me fatalizaste. Y además, te voy a pedir un favor. Deja en paz a mis dos hijos, que sé que también les hace a ellos cosas. Y deja en paz a mi familia, que nosotros no nos acordamos de ti. Tú le... ¿Qué tienes que decir a eso que te acaban de mencionar? Es que yo soy muy brava. ¿Quién es muy brava? Yo. Ah, pues... A ver... ¿Qué quiere que le consigamos para esa bravura? ¿Un bozal? No. Si es que te estás creyendo una perra, Rodeuilert. Lo que pasa es que... ¿Ese no es tu problema? Que si quiere, cambia. En vez de a ver... Pero póngale un cambio a piedra, a ver si le acepta. No, no. ¿Cuánto encima y pensamos el cambio? No, no, no. No, yo quiero mucho amigo. Ah, bueno, entonces. Debe estar pensando tonterías y comparando unos con otros. Sí, tiene toda la razón. Voy a tratar a ver cómo saco a mi hijo de la... Bueno, entonces llena tu alma de amor y de mucha luz. Sí. ¿Ya lo hiciste? Bueno, entonces cuando quieras, te desconectas de este cuerpo y sigues tu camino hacia la dimensión que te corresponde. Vete en paz. Vete en paz. Piedad. Ahora quiero que percibas todo tu cuerpo. Cierra los ojos desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco. Piedad. Yo estoy vestida de blanco. Ajá. ¿Puedo saber por qué estabas ahí? ¿Puedo saber por qué estabas ahí? ¿Puedo saber por qué estabas ahí? Y entonces ahora, ¿por qué estás con ella? Porque recibo una mala información acerca de ella. Ajá. Ella se casó conmigo nada más por ayudar a una fundación, a una cosa de huérfano donde iban todos los niños. Ajá. Fuerfanos de la guerra. Fuerfanos de la guerra. Es que en ese tiempo eso era común y aún todavía hoy se hace matrimonios por componendas sociales, políticas o económicas. Entonces resulta que yo, yo me casé con ella, me enamoré de ella y tenía una, estaba comprometido a una mujer de la alta sociedad. Ajá. Yo la dejé a ella por ella porque declaré en esa veredad me enamoré de ella. Listo. Pero resulta que esa mujer le tendió una tampa a ella, arregló una cita con un enamorado que ella tenía y con ella y yo me enseguida con la heredad y todos no estaban haciendo nada de sentimiento a la alta y le eché los perros, los perros a ella. Ajá. ¿Te arrepientes de eso? Sí. Y la descargaron, la mataron. ¿Tú quisieras que ese espíritu te perdone? Sí. Sí. La mataron. Bien. Mataron el cuerpo. Pídele perdón a ese espíritu. Rosabra. Rosabra, perdóname. Perdóname, Rosabra. Yo no te he dejado tener en paz. Rosabra. Rosabra, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí. Hágale, pues perdóname. Lo perdóname. Lo perdóname. Las aquí. Las te estoy siguiendo. No puedo irme. No puedo irme. Yo te ayudo, vamos. Aférrate a mi mano espiritual. Sube, sube, sube. Vete en paz. No puedo. Adiós. No hay colas de aquí. No te entendí. ¿Qué colas aquí? Ella regresa. El espíritu, ella regresa. Sí, igual que tú también vas a regresar muchas veces. Ahí no me dijiste nada extraño para mí. Regreso. De hecho, yo no puedo ir. Mientras que ella esté aquí, yo no puedo ir. Claro que te puede ser. No soy capaz. ¿Ah? No soy capaz. No soy capaz. ¿Quieres que te ayuden? Sí. Pues busca a tu maestro espiritual. Es una luz blanca intensa y síguela. Sube con la luz a la dimensión que te corresponde y vete en paz. Es que Dios no me quiere recibir. ¿Ah? No me quiere recibir. Tengo un amor. Claro que te recibe la luz. Yo estoy chiquitico. Estoy así en un dedo de Dios. Estoy así, chiquitita. ¿Listo? Entonces... Solamente veo un dedito de la mano así. Bueno, vete a la luz. Tiene la mano así y yo estoy acá. Piedad, ayúdalo a salir. Envuélvelo como un bebé en luz. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Piedad, haz de cuenta que es un bebé espiritual y envuélvelo en luz. Envuélvelo en una nube de luz. Y ahora dirige esa nubecita de luz hacia la luz mayor. Hacia lo que los indígenas... No, no me hable. Si te quiera, ya está ya. Ya está ya. Ya está ya. Yo no puedo ir. Yo tengo que ir a seguir a ella. Ya, ya. Bueno, vete pues hacia Inti. Sube. O hacia Isis. Osiris. Vea la luz. Vea la luz. Piedad, ayúdalo a salir. Envuélvelo en luz. Que él siga su proceso. Ya, ya lo ayude. Ahora, piedad, quiero que llenes de luz todo el espacio que ocupaba este hermano espiritual. Llénalo de luz. Y vuelve a percibir tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente está todo blanco. Acbrar�ish the way in the sun. Our ve house is a 202 millones de veces que love to. Conc Fried estructuras a nivel social. Y la cabeza es muchísimo afastado. Cfr South Asia.